El duque y la duquesa de Sussex en su primer viaje oficial en Fiji el príncipe Carlos y futuro rey de Inglaterra, de 70 años, tuvo un gran gesto con Meghan Markle al darle algunos consejos de moda para su primera gira real en octubre pasado. De acuerdo al tabloide Daily Mail, el hijo de la reina Isabel intervino cuando escuchó que Markle tenía planes de usar una tiara en su primera cena de estado en Fiji. Aparentemente, la ex actriz estadounidense iba a pedir prestado el lujoso accesorio de la colección real para el evento oficial, pero Carlos no pensó que sería una gran idea. Según se informó, el razonamiento de Carlos fue que podría haber sido visto como «extravagante» y podría tomarse como «una reminiscencia de una era pasada». Una de las fotos oficiales del casamiento real entre Meghan Markle y el príncipe Harry, Meghan no entendió todo esto porque era nueva en el papel y el príncipe Carlos le dijo que no sería apropiado. «Lo hizo con mucha amabilidad», afirmó una fuente a The Sun. Markle, de 37 años, terminó optando por un look muy elegante y se veía increíble, incluso sin el tocado. La futura mamá eligió un vestido largo con un ligero corte sirena de la firma británica Safiya en un tono azul, con manga corta y capa abierta en la espalda. Meghan Markle y el príncipe Harry esperan su primer hijo para fines de abril, a P.I. Machis. Para su casamiento en mayo pasado con el príncipe Harry en Windsor, Markle lució un vestido de novia creado por la diseñadora Claire White Keller, directora artística de la Casa de Moda Givenchy, y una tiara que pertenece a la reina Isabel, de 92 años. Meghan Markle llevaba un vestido de novia de color blanco creado por la diseñadora británica Claire White Keller, directora artística de la Casa de Alta Costura francesa Givenchy. Pese a que faltan pocos días para el nacimiento de su primer hijo, Markle sigue siendo blanco de críticas. En los últimos días se dio a conocer que en el palacio de Buckingham la llaman «Megain», que a través de un juego de palabras con su nombre se traduce al español como «yogano». Son muchos los reportes que indican que no es nada fácil trabajar para Markle, y refieren a su supuesto mal carácter y sus actitudes despóticas con el staff. Otros de los episodios que ha salpicado en forma de escándalo a la ex estrella de la serie «Sweets» ha sido el viaje de cinco días que realizó en el mes de febrero a la ciudad de Nueva York, donde un grupo de amigas organizó un costoso y lujoso Bobby Sawyer. De acuerdo con los medios locales, ese breve descanso en la Gran Manzana habrían costado nada menos que 500.000 dólares estadounidenses. Punto. No obstante, desde la Casa Real Británica indicaron que «el viaje se pagó con «fondos privados»,» dicen que Kate Middleton, quien no fue invitada, estaba muy molesta con la ostentación y actitudes de diva de Markle. ¡Suscríbete al canal!